¡Aquí lo tenemos! ¡Ya me he gastado la pasta! ¡Me he comprado a Squeak! El Brawler Control, coméntame si te gusta, si no te gusta, qué nota le pones Y si tú lo tienes o no lo tienes Squeak es graciosísimo, me encanta, muy bonito, hoy vamos a jugar con él Y vamos a hacer un reto, si consigo ganar, me compraré más gemas o más dinero Así que hay que concentrarse mucho Pero primero vamos a verlo aquí en la tienda Tengo varios Brawlers que aún no he utilizado y por cierto, ¡ay qué mono! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Es monísimo, me encanta! ¡Es que es ideal! ¿Le mejoro o no? Le mejoro un poquito, un poquito, porque es barato, ¿no? Bomba viscosa y pegotón, va A ver, mejorar al principio hay que hacerlo porque es barato, es baratito, ¿no? Las primeras mejoras hay que hacérselas Hay que mejorar un poquito Bueno, aquí ya empieza a ponerse la cosa más cara, ¿no? Ya no lo mejoro más ¿Hasta qué nivel debería mejorarlo si no sé si es un Brawler bueno o malo? Dejádmelo en los comentarios Yo creo que ya me gasto bastante dinero, ok Primero vamos a ver qué trajes tiene ¡Ay, es que es monísimo! ¿Puede ser que sea el Brawler más mono que hay? ¿O hay alguno más mono que este? Estoy flipando, me encanta Recordad, chicos, este es mi otro canal Tequendo Aventuras, aquí haré vídeos extra de Brawl Stars Así que si no estás suscrito, suscríbete Cuando lleguemos a 100.000 suscriptores Haré el club para todos ¡Hola! Escúchame Este me encanta, el Squeak Freaky El Squeak Patata es como Mr. Potato El plateado Y este está muy guapo, ¿eh? Este me gusta mucho, pero voy a decir que mi favorito Creo que es el primero El mejor es este, yo creo Y si no, este Bueno, nos iremos desbloqueando Ahora sí, vamos a concentrarnos Vamos a intentar ganar una partida En cada modo de juego A ver Vale, y si lo conseguimos Me voy a comprar algo de la tienda ¿Qué es esto? Aspecto de temporada Es Squeak Fantasma Me lo debería comprar, chicos Está guapísimo Está muy guapo Es literalmente un fantasmico Buah, no sé qué hacer, ¿eh? Esto voy a esperar y no decíslo en los comentarios Buah, porque es caro Pero está guapo Y lanza fantasmas Está bien fachero, ¿eh? Está bien guapo El Squeak este Está bien guapo Buah, 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 buah Es que hay demasiadas cosas chulas en este juego Vale, voy a tener que comprar gemas, ¿eh? Vale, ¿qué más tenemos? Esta oferta Vale De estos debería comprar algún otro No merece la pena Déjamelo en los comentarios No me enrollo más Y si ganamos Me compraré algo de la tienda Eso seguro Me compraré gemas Y me compraré algo de la tienda Vamos a empezar jugando por Noqueo, venga Y hay que cambiarse el brawler Tequendo, que estás empanado Y no te lo has cambiado Seleccionar Listo Vamos allá A ver si conseguimos una buena racha de victorias Y a tope máquina A tope Vale, este modo me mola Este modo me mola, ¿eh? Le pido el gustillo Vale, si me escondo aquí Estoy bien Vale, aquí estoy bastante bien Buah, viene uno por aquí Me lo he cargado casi, ¿eh? Oh, se lo he pegado ¡Me encanta este brawler! Le pega la cosa en la cabeza Vale, a ver dónde está el enemigo ¡Le he reventado! ¡Mi nuevo brawler favorito! ¡Espectacular! Este es buenísimo este brawler, ¿eh? Está así súper chetado Vale, voy a ir por aquí ¿Y ese sonido lo hago yo? Es increíble Es totalmente increíble Me lo he cargado, ¿eh? No hay nadie ya El otro está al otro lado Madre mía ¡Vaya reventada! Les hemos pegado Increíble jugada, ¿eh? ¡Guau! Yo ahí disparando de lejos ¡Pa, pa, 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 pa! Ha sido buenísima, ¿eh? Me lo he pasado genial ¡Vamos! Ahí está Primera conseguida ¡Qué guapo, eh! Es brutal esta skin De verdad Es brutal Me encanta Por cierto ¡Eh, eh, eh! ¡Épico, épico, épico, épico! ¡Toma! Un poco birria Vale, seguimos ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Eh! Duelos ¿En los duelos me ponen con bots? ¿O me ponen con gente real? Tengo dudas Un duelo va a ser difícil, ¿eh? Porque este en un uno contra uno No sé cómo es de bueno este personaje Ahora lo averiguaremos Vale, me concentro ¿Empiezo yo o no? Empiezo yo Pero esto tiene que ser con los otros Son bots, ¿no? Rita, cero uno No lo tengo muy claro, la verdad O es que yo soy los tres Yo soy los tres brawlers Igual es eso Igual no lo he entendido bien Y yo soy todos los brawlers ¿Puede ser? Vale, a ver Si se acerca le disparo Se ha escondido Vaya ratón, ¿habéis visto? Vale, voy a por él He fallado, ¿eh? Pero la que le he dado Le he reventado Buah, es que revienta mucho, ¿eh? ¡Es buenísimo! ¡Se le pega y lo revienta! ¡Es que es buenísimo! Puede ser que sea el mejor brawler Estoy flipando, ¿eh? Me ha encantado Vale, pero hay que predecir A dónde se mueve Ah, me ha matado por uno, ¿eh? Es que la ulti no lo he hecho bien Vale, o sea, yo controlo a todos Vale, y no me he dado cuenta Y no me he seleccionado a los otros Vale, vale, vale Vale, este, ¿qué hacía? Que no me acuerdo Este dispara a misilillos, ¿no? Vale He fallado mucho, ¿eh? ¡Ojo! 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 Jolín, he fallado mucho, ¿eh? La ulti He fallado demasiado La tiene ella la ulti ahora, ¿no? Lo reviento ¡Vamos! Eh, pues este modo me gusta, ¿eh? Uno contra uno Este modo está guapo No sabía que era así, la verdad Me acabo de enterar Me gusta este modo, ¿eh? Está guapo Vale ¡Vaya volada de mocho! Oye, Colt También me gusta Colt, ¿eh? Me ha gustado este modo, la verdad O sea, que en este modo Puedes elegir a todos los que llevas No, vale Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Vale, 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 vale Perfecto Siguiente Duelos me gusta, ¿eh? Podemos hacer un vídeo entero de duelos Si queréis Vale, ya nos hemos pasado Noqueo y duelos Vamos a por atraco ¡Pum! Equipo tequendo Podemos hacerlo Este brawler me está gustando mucho Es que tengo que decidir Con qué brawler voy a jugar ranked ¿Sabéis? Claro Tengo que hacerme profesional, chicos Tengo que jugar eSports Tengo que convertirme en un crack Entonces tengo que ver Cuál es el mejor para mí Vale Yo debería defender o atacar Es mi duda Vale, cuidado Es que además Aunque no le des a nadie Revienta Es buenísimo Vale Eso es que tiene la ulti cargada ¿No? Cuando está en amarillo Uy, he cargado la ulti ¿Qué es ese tren? Ay, me he equivocado Le he tirado sin querer No pasa nada No pasa nada Nos metemos aquí Perfecto Nice Buenísimo, eh La locura Para este modo Creo que es bueno el mío El Squeaky El bueno de Squeaky Hemos reventado ahí He tirado la ulti Y hemos reventado de lo lindo Vale, vale, vale Squeaky Let's go Estoy a tope Rachita buena Perfecto Vale Siguiente modo de juego Atrapajemas Noqueo 5 contra 5 Atrapajemas Vamos De verdad No sé cuál es mi modo favorito, eh Voy a hacer una encuesta en la comunidad Para que me lo digáis Hay muchos modos que me gustan La verdad, eh Es difícil de decidir por uno Está muy fresco, eh Me gusta Este Brawler Si no lo habéis probado Me parece muy divertido Sobre todo que si quedes pegado Al enemigo Y que irremediablemente Le exploten en la cara La gota esa Es muy guay Vale, a ver Por aquí hay alguien Ok Bien Es que me encanta Le reviento Se lo dejo pegado Y le reviento Ah, vale Al nacer Tienen como Tío 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 Demasiadas bombas Soy muy bueno Con este Reviento a tope Reviento Como si no hubiera Como si no hubiera Un mañana Increíbles Acontecimientos Vaya volada De mocha, eh Mayor número de bajas Siete kills Squeaky Let's go Es demasiado Es demasiado Es demasiado Es demasiado Es demasiado Es demasiado Esa skin Necesito esto En peluche Necesito esto En peluche Chicos Madre mía Vale, vale, vale Vamos a por el siguiente Noqueo 5 contra 5 Podremos seguir la racha Al haberle pegado Vamos 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 Muy loco Vale Seguimos Yo voy detrás de uno Dios mío Vaya reventada Uy, uy, uy Que me matan Me matan Me matan Cuidado Recuperamos vida Increíble Increíble Queda uno solo de ellos Adiós crack Madre mía Squeaky Es brutal Me ha gustado mucho La verdad Mayor número de bajas Tequendo 5 kills Let's go Estoy on fire, eh Puede ser que este sea El que mejor se me da De momento Ok, que pensáis Lo voy a mejorar ya, eh O sea, no puedo esperar A mejorarlo Lo voy a mejorar O sea, me ha encantado Este brawler Gadget disponible Pegajosidad La siguiente bomba viscosa Squeaky infige un 50% Más de daño Y tiene un alcance 100% mayor O La siguiente bomba viscosa Squeaky deja un área residual Tras explosión Que realiza a los enemigos Y permite que los aliados Puedan ver a través De los arbustos Durante 6 segundos ¿Qué es mejor, chicos? Pegajosidad o residuo Por favor, decídmelo en los comentarios ¿Vale? Confío en vosotros De momento no voy a comprar nada Lo mejor otra vez Es una barbaridad esto, eh Venga, me lo gasto Me lo gasto Tengo el dinero Pues me lo gasto Let's go Ah, es que además Squeaky es mítico, eh Mítico significa que es muy bueno Claro, a ver, un momento Por rareza A ver, maestría Nombre, tipo Cercanía Maestría, nivel de fuerza ¿Cómo se ve por calidad? ¿Qué es lo de calidad? ¿Calidad qué es? Eh, no sé qué es calidad La verdad O sea, no sé cómo ordenarlo Calidad mayor o menor O sea, mi mejor brawler Es Squeaky Ah, vale Porque este es morado, ¿no? O sea, este es Son comunes Poco común Épico Va así, ¿no? Este es épico Claro Este es súper especial Y este es mítico Es mi primer brawler mítico No me había enterado Vamos Buenísimo Ah Vale Por cierto Me gustaría ponerme esto en los huecos La verdad Está muy guapo esto Me lo puedo poner Hay que pagar Pero, ¿por qué hay que pagar, tío? Yo no quiero pagar Dámelo gratis, hombre No me lo pueden dar gratis ¿Puedo poner este? O sea, no entiendo ¿Por qué hay que pagar por esto? Un poco un atraco, ¿no? Bueno Ok Y sprites Nada Vale, seguimos Eh, y tengo ahora algo de Squeaky aquí A ver Tengo No tengo No tengo algo especial de Squeaky Oh, sí, sí Tengo esto Brutal Brutal Soy ahora el hombre Squeaky Eh, pero aquí no lo tengo ¿Me puedo poner a Squeaky aquí? Squeaky, Squeaky, Squeaky Squeaky ¿Dónde estás, Squeaky? Dios, pero ¿cuántos hay? ¿Por qué no tengo a Squeaky? Squeaky Está aquí Let's go Soy Squeaky ¿Qué pasa? Vale, y en la tarjeta de batalla ¿Me pongo Squeaky o qué me pongo? Squeaky 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 No, aquí me gusta más esto, la verdad No sé por qué me gusta más esto Vale Y mi brawler favorito es Squeaky ¡Ah, brutal! Me gusta más que el otro, creo, eh A ver, igual me estoy emocionando Pero me gusta mucho Vale Atrapajemas, ya está Solo nos quedan estos de aquí, eh Vamos a por Ballon Brawl Venga, este igual no gano, eh Hay que marcar gol, chicos No sé yo si marcaré gol, eh No se me da muy bien este modo Vamos a ver si puedo hacerlo Y luego viene la prueba definitiva No he jugado aún en modo último superviviente con Squeaky Se me puede complicar, eh Igual no me va tan bien Vale, voy a lanzar bolas a tope Concentración, amigos Podemos hacerlo Equipo de Kendo Squeaky es god Mira, mira, mira Perfecto Meten Yo defiendo Y vosotros metéis, cracks Tengo la bola, eh Ay, no me podía mover Me he equivocado con los controles Me he quedado ahí bloqueado No pasa nada, no pasa nada Tenía la ulti y no la he tirado La he liado, eh La he liado Me he confundido Es que este modo se me hace raro Porque tenía el balón Y no sabía cómo dispararlo Vale, tengo que ir a por ellos aquí Vamos No han metido, tío Mete, 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 crack Mete, 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 mete No ha metido ¿Por qué no ha metido? Vamos, vamos Mal asunto Vale Tirad la bola, chicos Vale, concentración Se me complica La tengo la bola ¿Cómo se tira? Es que no sé tirar bien la bola, eh No, van a meter gol Van a meter gol Vale ¿Con qué botón se tira? Con el de disparar normal Vale Buah, queda poco tiempo Hay que meter ya, eh Hay que meter ya Corre, hay que meter No, me han matado Tira, tira, crack Este modo es mi menos favorito Creo, eh Ah He ganado en todos los modos Menos en este, eh No voy a cumplir el reto De ganar en todo Ah Es el que ha hecho más kills, eh 12 kills, chicos 12 kills Y aún así no hemos podido ganar Jolín No pasa nada Vamos a por la siguiente Hemos perdido en este Voy a probar el robo de zombies Y el cargamento Que no los he probado nunca, ¿vale? A ver de qué se trata Robo de zombies Aquí pone Roba las cabezas de zombie Y el equipo rival Y tragas a tu base Ah, vale Creo que ya jugamos Es como un capturar la bandera, ¿no? Vale, 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 vale Claro, yo tengo que estar ahí Defendiendo a los compañeros Pero si los compañeros no lo hacen bien Es un problema Este modo me gusta, eh Pero es dificilillo Después hacemos último superviviente Y ya me compro algo de la tienda Pero tengo que ganar el último superviviente Si no Porque he perdido el del balón, eh El del balón Mal asunto He reventado bastante, eh No os lo voy a negar Me mara, me mata Me encanta los cañonazos que mete, eh Vale Es una locura, eh El modo de equipo es una locura Revienta mucho más, además Me va a matar Aún así Aún así les he reventado, eh ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Concentración He hecho un montón de kills, eh Vale, hay que defender Hay que defender Yo creo que soy el que más kills ha hecho, eh A ver Buah, es que aquí he reventado He metido una bola y he reventado a todos Ha sido increíble Mayor número de bajas tequendo Nueve kills Estoy on fire, eh Con Squeaky Estoy on fire a tope Vale, ¿qué nos queda? Cargamento Vamos allá ¡Cargamento! Let's go Wow Concentración, amigos Ahí está Squeaky Es que es brutal No veo a nadie que lo use, eh No sé si es porque Hay que son mejores O es difícil detenerlo ¿O qué? Esto hay que moverlo ¿Cómo se mueve? Empujándolo Vale Vale, hay que ir a molestar al enemigo, ¿no? Voy a ir a molestar al enemigo por aquí Les he reventado bastante, eh Les he reventado bastante Hay un tío escondido por ahí Le reviento, eh Es que además Si no le das a nadie Se queda en el suelo Y entonces también hace daño Es que es buenísimo Es muy bueno, eh O sea, me parece gold Me parece increíble Cuidado Increíble Increíble De locos, o sea Mira, mira la que he metido Una reventada Lo que yo no sé si he hecho El mayor número de kills No, pero mayor daño Mirad Mayor daño Tekendo 39.000 O sea, el triple Que el que ha hecho más bajas Se las he dejado todos blanditos Madre mía Estoy flipando, eh Vale, ¿qué me queda? Cargamento ya está Robo de zombies ya está Me queda ganar en Ballon Brawl Y en supervivencia Vamos a Ballon Brawl Va, volvemos Podemos No hay miedo Me apetece comprarme Una skin de este personaje Me apetece Lo hemos hecho bastante guay Es muy bueno este personaje Vale, antes he ido Todo el rato por la izquierda Voy a probar por la derecha A ver si va mejor Vale, me he cargado ya a alguien Vale, reventada Nice Lo que mola es que te los cargas Como con retraso, ¿no? Porque como le da Le da la cosa esa Vale, vale Todos muertos, chavales Buenísimo Yo aquí no tengo que ir a por la bola Tengo que estar defendiendo Y cargándolos a todos ¿No? Creo que sí Bueno, me los he cargado a todos He lanzado la ulti Y ni siquiera había nadie ya Increíble Es que no les dejo ni salir Es una cosa loca Es que no pueden ni salir Mira, mira, mira Gol Mi primer gol ¡Vamos! Chavales MVP de Kendo, eh Mirad Vaya jugada, tú Vaya jugada Mi brawler favorito, eh Os lo digo Nueve kills Nueve kills Lo que tengo miedo De cómo funciona En último superviviente, eh Gua, es que me gusta mucho Todo me gusta este brawler Todo Es brutal Es brutal Vale Eh Hemos conseguido algo aquí Perfecto Esto también Hemos desbloqueado 8 bits Let's go Nice Este es bueno, eh Este es bueno Jolín, no paramos de desbloquear cosas Gua ¿A quién pillamos, chicos? ¿A MZ o a Bea? Bea no la he probado Probar Terrenos de práctica ¿No? ¿Terenos de práctica? Vamos a probarlo Buah, pues vamos a tener que hacer una cosa, chicos Como no sé cuál coger Y quiero vuestro feedback ¿Lanza abejas? Lanza como abejas, ¿no? Lo que llega muy lejos, eh Llega súper lejos A ver A ver, no me disgusta, eh Pero es que me gusta más Sneaky, tío Squeaky A ver, y de cerca ¿Cuánto hace? 1.400 1.600 O sea, de más lejos Hace más daño Un poco raro, eh No entiendo muy bien A ver No sé si me acaba de convencer Este personaje, eh Chicos Como no tengo ni idea Hay que hacer Vamos a hacer una cosa Dejadme en los comentarios Que me pillo MZ o BA Y en el siguiente vídeo Continuaremos con Squeaky En el modo supervivencia Y nos compraremos A una de estas, ¿vale? Dejadme ideas Comentarios Opiniones Ahora veré la Brawl Talk Y en el próximo vídeo También la comentamos Equipo de Kendo Suscribiros al canal Y los libros del equipo de Kendo Let's go